qué crees que engloba hoy día el sector del fitness porque es todo muy muy amplio antes estaba todo más definido por estudios científicos el fitness es salud pero qué es para ti hoy el sector del fitness y qué personas engloban y no engloban pues como tú dices por definición el fitness es la mejora de la salud física y psicológica es decir lo que es física la psicológica performance y antiguamente teníamos en la rama del culturismo lo teníamos bien delimitado que era una persona que sacrificaba muchos casos mucha salud mucho de su tiempo y de su vida personal para subirse una tarima con un gran físico y luego teníamos la gente pues que simplemente iba al gimnasio para estar un poquito más en forma y para gustarle un poco más pues al género opuesto a su propio género en el caso de que esto fuera su intención a día de hoy sí que se ha vuelto mucho más mainstream con lo cual teniendo en cuenta todos los beneficios que tiene el entrenamiento de pesas para la salud es algo que yo veo muy positivo sí que es cierto que se ha perdido pues esa esa pureza o esa eso es bonito no del sacrificio que echan de menos sobre todo tanto lo que mal denominamos la vieja escuela ese sufrimiento o sacrificio el glutam bach que decía sabes dorian yates pero bueno tío las cosas simplemente avanzan y a mí lo que me hace muy feliz es ver los gimnasios están masificados que la gente se interese tanto por saber cómo ejecutar mejor los ejercicios por porque antes hacían muchas barbaridades entonces yo creo que el sentido que se haya vuelto mainstream una actividad tan beneficiosa para la salud pues aún habiendo ciertos tabús que sigue habiendo que romper yo creo que es muy positivo y avanzado para algo bueno así que en ese sentido quizás es de las pocas cosas en las que valoren muy positivamente la evolución en el fitness en cuanto a las estrategias que realizas en redes sociales las llevas tú mismo las ideas tú tiene a algún equipo que te la realiza cómo han evolucionado con el paso de los años por ejemplo pues tengo una persona que me asesora externamente de hecho bueno si me escuchas carol eres eres increíble y es una persona que sin ser muy agresiva o sea permitiéndome a mí no ser muy agresivo me permite con mis valores pues llevar a cabo estrategias muy muy nobles y muy muy limpias digamos para para tener más visibilidad en redes así que si hay que seguir estrategias porque al final instagram aunque no debería se esfuerza bastante en ponerte trabas así que si digo instagram porque tiktok es un algoritmo totalmente irracional y aleatorio yo no consigo sacarle ningún tipo de aparte yo soy una persona muy lógica y estadística y digo en plan no tiene sentido que suba un vídeo el que sea y tenga 800 mil visualizaciones tengo vídeos con un millón de visualizaciones que no aportan prácticamente nada y tengo otros vídeos que aportan nada y menos y tienen 500 y otros que aporta más y tienen 300 y digo qué criterios usas entonces instan así que está más definido pero sí que es cierto que nos pone bastante la zancadilla los creadores de contenido así que sí tengo una persona externa que me ayuda que te ha funcionado mejor o sea que tú hayas podido comprobar en los últimos años en plan a nivel de estrategias de redes y demás pues tío en redes en la vida en el gimnasio y con todo el ser constante ser constante lo valora mucho el algoritmo de instagram la red neural de youtube el ser constante al final tú piensa que todo es un negocio y lo que quieren los los directivos de las diferentes redes sociales es mejorar el tiempo de visualización en su red social la captación porque bueno hacen anuncios venden productos y les da dinero es un negocio es una gran empresa entonces si tú eres muy constante y generas mucho contenido eso a ellos les va a gustar y te van a premiar entonces ser muy constante aunque un vídeo te posicione mal aunque a la gente no le guste hay que estar hay que estar siempre eso es lo que más me ha beneficiado y luego obviamente pues ciertas capas de estrategias pero eso es lo que más me ha beneficiado estar siempre cuál crees que es hoy día para ti la mejor red social para crear contenido y para crecer yo diría diría que youtube diría que youtube y no lo digo ahora lo digo dentro de un año estoy jugando un poco a ser adivino youtube a volver piensa como yo tío youtube a volver porque porque para mí desde un punto de vista lógico es lógico que vuelva y desde un punto de vista empresarial están poniendo esfuerzos tío lo que han hecho esta semana para los partners con con los reels que en youtube no son reels pero me sale el nombre ahora los shorts los shorts se están esforzando y me está gustando lo que me están dando entonces yo como profesional del sector lo valoro espero que vuelva porque yo necesito expresarme más y mejor y espero que vuelva youtube tío yo apostaría por youtube cien por cien encima marcos es la única red social tío que te paga directamente por los contenidos tío correcto eso instagram también va dentro de poco sí pero es más rollo mecenas creo no sí eso es claro claro es que o sea para mí no tiene nada que ver o sea youtube directamente te paga ya sea mucho o poco te paga y yo por ejemplo que aparte soy podcaster que me dedico a subir todos los episodios en todas las plataformas es muy jodido tío que tú lleves a muchísimas audiencias a ibox a spotify apple podcast y no te de un duro y youtube es la única que te paga y además que un podcast de hace dos años algún día por lo que sea vuelva a resurgir porque los algoritmos de youtube son mucho mejores que los de cualquier plataforma de podcast y eso se valora mucho tío una rabia increíble tío de verdad una lupa en instagram una lupa que tú puedas poner una etiqueta en plan creatina y que la gente que entre en el perfil de alimentología cruda y que ponga creatina que la aparezcan las siete publicaciones que tienes de creatina es tan difícil tío porque tú haces un post muy currado en instagram y a los seis días ese post desaparece adiós caduco es en plan tío que me he esforzado mucho yo tengo post que lleva un esfuerzo y un traqueo de literatura científica que dices tú esto en youtube a mí pasan yo que sé lo que tú dices dos años y me dejan un comentario en un vídeo de hace dos años que yo a veces digo en plan ni me acordaba de este vídeo y eso para los creadores de contenido es gratificante a un nivel exponencial y por eso digo es innecesario youtube para la gente que se lo ocurre y de hecho hay canales en youtube tipo quantum fracture o canales tochos del motivo que sea con un background bastante científico que funcionan en youtube precisamente por eso porque no ven su trabajo tirado a la basura yo espero que vuelva yo necesito youtube y se están esforzando así que ahora mismo no pero si me preguntas cuál es la mejor red social nos vemos de aquí a un año y te diría en plan mira youtube yo creo que también y también estoy totalmente seguro que va a luchar contra twitch a nivel de stream yo creo que sí tiene que hacerlo tiene que hacerlo yo creo que sí tiene que copiarle porque es que no pero tiene que hacerle hacerlo ya yo creo que sí y además otro de los beneficios que tiene youtube tío es que también juega mucho con google porque son de la misma empresa y tú buscas cualquier cosa en google y te recomienda el mismo google vídeo de youtube o sea que es que es una pasada tío es que es una pasada sí sí bueno marcos para ir terminando te quiero preguntar algo muy personal ¿has tenido arrepentimientos profesionales? sí ¿en tu vida? sí 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 ¿nos puedes comentar algo que se pueda decir? sí tío he defendido mucho el CBD por ejemplo porque creía en él mucho y la bibliografía pues me apoyaba y me he dado cuenta que que no tío que he pecado de me he equivocado me he equivocado he pedido disculpas de hecho he estado he estado patrocinado por una empresa la cual hacía las cosas muy bien he decirlo tenía mucha transparencia pero es el producto que genera una adaptación muy breve en el organismo y aunque tú plantees descargas nunca es lo mismo yo soy una persona que ha sufrido bastante de ansiedad porque bueno soy muy perfeccionista muy crítica muy bueno eso se ve reflejado en mi trabajo pero he confiado mucho en el CBD y lo he promocionado he hablado maravillas de él y según he ido evolucionando con su uso me he dado cuenta que no hay mucha gente que ha confiado en mí aparte es un producto que no es barato y me he arrepentido tío me he arrepentido pero bueno mira pues es una lección me he castigado mucho por ello me ha llevado a aprender a decir en plan mira pues en el futuro ten mejor criterio y luego pues tenía también un proyecto muy ambicioso en cuanto a generar un equipo grande divulgación y cultura de jean y quizás era un momento el que no estaba preparado para ello son dos errores que he cometido de los que he aprendido mucho y pues son cosas por las que hay que pasar tío o sea no me arrepiento porque al final el pasado tiene que servir de escuela siempre pero sí 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 son errores que he tenido y digo lo de siempre al final son errores que creo que todo el mundo debería cometer incluso algún error más grave que no considero que sean graves son graves para mí por lo crítico que soy conmigo mismo pero son cosas que hay que pasar por ellas y ya está he pasado por inocente por falta de madurez por bueno por impulsivo he pasado por ellas me arrepiento y lo utilizo a mi favor como conocimiento y experiencia son necesarios tío y encima es envidiable tío tu actitud frente a ese tipo de situaciones tío o sea eres una persona que tío eres extremadamente pura pero pura muerte o sea eres de las pocas personas que conozco así de verdad no tenemos una goma de borrar tío que vas a hacer totalmente totalmente tío bueno Marcos lo último futuros proyectos cualquier cosa que quieras promocionar por aquí cuéntanos pues futuros proyectos a nivel personal es desvirtualizarte tío que ya toca por favor por favor un proyecto vital lo digo de verdad que me apetece mucho 2023 te lo he comentado comerme una tortilla contigo yo no sé si bebes pero una cervecita y una tortilla yo si voy a beber una cervecita pues una cañita bien tirada bien fresca con una tortillita o jamón tío o lo que sea eso es un proyecto para 2023 y luego tío estamos hemos sacado un libro el cual conlleva un proyecto que es el índice de hipertrofia que es llevar la cuantificación del entrenamiento a otro nivel desde segregar desde el estímulo y el estrés articular hasta el estrés genérico del organismo hasta el estímulo local de cada músculo llevamos todo mucho más allá y lo damos en un interfaz muy sencillo para el usuario y nada está a puntito de salir ya estamos a 19 faltan días ya para que lleguen todos los libros lo cual me tiene en un estado de hiper estimulación sensorial pero bueno muy feliz y tío luego de esto descansar mejorar el proyecto y seguir para adelante yo para mí esto va o sea yo no creo que nunca me llegue a retirar me gusta demasiado esto así que de momento tenemos eso entre manos las asesorías que nos está yendo muy bien y muy feliz y esperando esa tortilleta contigo tío para comentarte más cositas lo último ya que esto me lo acabo de sacar tú aspiras a algo más tipo de trabajo ritmo de trabajo que tienes actualmente quieres trabajar más quieres ganar más quieres estar en otro sitio quieres otro puesto me sobra la mitad del dinero que gano tío no es porque gane mucho dinero pero es porque vivo muy tranquilo no necesito nada no necesito un cochazo no de hecho mi máximo objetivo en la vida es vivir en una casita en el campo con animales y si sigo divulgando pues que me llegue wifi y soy feliz pero sí que quiero ser extremadamente bueno en mi trabajo tío de hecho hasta llegar el punto de que de hecho mira hemos incluido servicio de fisioterapia y ahora vamos a incluir servicio de psicología es decir la persona que acuda a cultura de gym que lo tenga todo y que tenga la mejor atención yo en el pasado he tenido preparadores considero que la gente suele pecar mucho de mala atención es un sentimiento subjetivo mío entonces yo he dicho si yo hago asesorías quiero que la gente tenga la mejor atención contacto diario sé que es muy cómodo tener contacto cada 15 días cada 20 por email es muy cómodo sí sí pero yo no quiero eso entonces quiero ser muy buen profesional quiero que la gente que me contrate digan plan joder tío estoy a gusto aquí me tratan bien me dan lo que necesito si tengo un problema psicológico tienen un psicólogo si me duele un codo tienen un fisio y si no podemos asumir lo que esa persona tenga pues tener capacidad para derivar a un médico o a lo que sea entonces esa es mi máxima aspiración laboral aspiraciones personales pues tío mira tengo aquí atrás como tropecientos libros algunos sin leer tengo el típico la típica montaña de la vergüenza ¿sabes? de libros que compras y no lees y sí que son todos relacionados con el crecimiento personal aspiro a crecer mucho personalmente y es mi meta de vida la verdad dejar un buen legado eso es mi mayor estatus que la gente que me haya conocido digan plan tío marco ser una buena persona lo de conseguir mucho dinero ¿para qué tío? ¿para comprar qué? si es que no necesito nada si veo el yo que sé ahora cosas que me hacen ilusión mira me hace mucha ilusión ver lo que está haciendo Elon Musk para que veas lo fácil que digo en plan a ver si llega a Marte tío está haciendo robots me hace ilusión verlo como fan ¿sabes? pero ni quiero es que no quiero nada tío quiero yo que sé no tengo de todo soy muy feliz joder tío pues que alegría eres o sea de verdad tío un tío muy sencillo un tío muy sencillo muy humilde pero a la vez tío encomiable la pasión que tienes por ser mejor profesional eso es encomiable muchas gracias tío ¿te puedo hacer una pregunta yo a ti? sí hombre claro ¿a qué aspiras tú en la vida tío? joder es complicado pues un poco como tú o sea yo al final valoro mucho la tranquilidad muchísimo o sea conforme he cumplido años yo ahora mismo tengo 29 ya casi 30 y el hecho de levantarme de ponerme a trabajar a mí me encanta crear contenido desde siempre y no tener que que pensar en no sé en en deberle nada a nadie en llevarme yo a mi mi trabajo de no tener ningún jefe o sea yo al final soy autónomo yo no soy empresario no me considero empresario porque no tengo ninguna empresa yo soy autónomo y tengo mentalidad de autónomo no quiero aspirar a más porque ya ya conllevaría de unas de una repercusión y de una no sé tío responsabilidad de responsabilidad demasiado grandes que no que de verdad que no aspiro porque me conozco y soy una persona excesivamente preocupada y excesivamente responsable y sé que no sería feliz con un proyecto más ambicioso de lo que tengo yo soy autónomo tengo mis marcas y quiero estar tranquilo tío o sea un poco como tú fíjate tío que eso por eso te decía un poco antes cuando yo quise hacer el equipo hace años como que tiene un proyecto ambicioso a nivel de divulgación pero claro te das cuenta que a nivel tienes que estar lidiando con diferentes personalidades que si lucha interna de egos que hiciste no es porque no lo pueda manejar es que me da mucha pereza tío y vivir tranquilo estar tranquilo y levantarse por la mañana con ilusión por lo que haces aunque digas tú joder qué día más largo tengo cuántas reuniones tengo pero me apetece hacerlo eso es muy bonito así que me alegro mucho que esa sea tu tu tónica de vida José de verdad lo que sí que es verdad Marcos tío que yo antes sí que tenía la mentalidad yo no sé si tú si tú sigues con esa mentalidad o si ya lo dejaste de que era de lunes a domingo tío era trabajar de lunes a domingo y me sentía mal si no trabajaba un domingo o un sábado por la tarde pero eso sí que lo he ido ya modificando todavía me cuesta mucho porque al final yo también joder el podcast es uno de mis de mis curros y entonces yo publico los domingos y tengo que estar pendiente de las estadísticas subir todos los domingos y todo eso pero es verdad que ya cada vez trabajo menos los fines de semana y eso sí que es una de las cosas que creo que que voy a mejorar mucho cuando ya pueda controlar perfectamente mi trabajo de lunes a viernes y nada más tío creo que sí aunque me gusta trabajar los fines de semana pero considero que con la gente con la que vivo la familia y todo eso no es lo más sano tío yo no puedo es lo que te digo tengo bastantes lecturas y bastantes reflexiones conmigo mismo a nivel personal pero no puedo tío soy de hecho las últimas semanas me he escapado con mi chica a un balneario ya un par de veces pero es que no estoy físicamente estoy en el balneario pero mi mente está en el índice de hipertrofia en proyectos en reuniones no puedo soy demasiado soy enfermizamente obsesivo y es algo que joder van pasando los años y no soy capaz de mejorar pero bueno forma parte de mi personalidad y de cara al futuro quizás sí que un proyecto de crecimiento personal es tomarme la vida con más calma a nivel laboral me va a costar no sé si me darán pastillas como a los viejos un sonífero pero pero es un proyecto un proyecto de vida pero bueno el ser responsable al final pues viene en tu en tu código tío pero sí me gustaría ser más como tú en ese sentido pero bueno hay veces tío cuando te metes en un proyecto quieres hacerlo bien es como un tío si no tienes un niño quieres dar lo mejor de ti ¿sabes? sí dime dime pero la clave o sea la clave es ¿tú realmente te gustaría cambiar modificar esa parte de los fines de semana estar más tranquilo? sí me gustaría me gustaría porque me doy cuenta que cuando realmente soy capaz de desconectar después vengo con más fuerza pero lo que pasa es que me meto en un bucle tío que es como meter un barril puesta abajo que sobre todo cuando hay cosas que no acabas de solucionar que te quedas con porque o sea imagínate que el proyecto que tenemos entre manos es un proyecto de un documento que tiene 30.000 celdas tiene 650 ejercicios con muchas variables y tío y si la fatiga aquí son tantas variables a tener en cuenta y cuando se lo presentas a la gente obviamente se lo quieres presentar de la forma más consensuada y coherente posible entonces digamos que es tanta responsabilidad que no me permite que mi sistema nervioso descanse y yo y mis compañeros no es decir por ejemplo soy yo así no no mis compañeros están igual y tengo de verdad soy muy afortunado por estar con gente así trabajando pero hay veces que no puede ser pero sí que en el futuro me gustaría porque sé que es más sano para mí pero también como estoy retroalimentado por ellos que son también unas personas un poco con esa dinámica la vida José a ver tío yo realmente yo ahí sí que mejora mucho pero también te digo ha conllevado pues ganar menos o sea sinceramente al final es que es lo que hay pero tú te pones la balanza tío y a mí sí que me ha rentado a mí sí que me ha rentado yo no podía estar Marcos un domingo por la mañana sintiéndome mal por no crear yo que sé los cinco artículos que tengo pensado en borrador en la página web o los cuatro vídeos que tengo pensado no puede ser tío o sea no no puede ser no es sano la vida es muy corta tío y creo que ya demasiado de lunes a viernes que te pones a trabajar no puedes estar los siete días de la semana porque luego tienes a personas que te quieren que necesitan también un tiempo que bueno que coño que esto es como todo que si tú que si tu vida es te gusta estar solo 100% de lunes a domingo pues tío perfecto o sea al final que me refiero que cada uno sabe lo que hace pero que si tú realmente quieres cambiar eso eso es lo que es lo peligroso porque si tú eres una persona que está contenta trabajando de lunes a domingo y no tiene ningún tipo de ansiedad ni angustia perfecto pero si tú tienes esa cosa de joder tío me gustaría cambiar pero no lo hago guau a mí me costó mucho tiempo igual me da un poco de rabia porque el podcast te va a quedar muy desordenado para los cortes y esto no 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 aquí va tío me da gusto hablar contigo lo que te dije antes que yo utilizo aplicaciones para ordenarme entonces imagínate que llega el domingo y digo en plan vale no tengo ninguna tarea asignada entonces ahora es el momento para que mi mente vuele y claro hacia donde vuela mi mente hacia ser resolutiva con cosas que han quedado sin resolver porque yo si me levanto por la mañana y no tengo tareas asignadas me pongo a mirar en paz me pongo a mirar soy una persona hiper curiosa entonces cuando tengo tiempo libre mi mente va hacia cosas que tengo que resolver y el problema lo que tú mencionas de la ansiedad es un punto de inflexión muy bueno porque digo vale que me va a generar más malestar irme a un spa y desconectar o resolver esto resolver esto me está sacando tiempo libre me está incrementando los niveles de ansiedad pero el no hacerlo me supone un castigo muy fuerte porque estoy un spa y digo en plan no estoy siendo responsable entonces es algo que imagino que con los años como los leones tío y los lobos se van calmando pues porque tiene menos testosterona menos instinto iré perdiendo el instinto espero si no tendré que llevar a mi novia detrás con una cervatana con un sonífero para que me vaya calmando pero bueno imagino que iré madurando poco a poco bueno Marcos ha sido un gusto es un gusto hablar contigo es que tampoco puedo decir mucho más es que yo creo que ya no hace falta decir que grande eres José eres una persona cuya charla siempre te hace crecer así que es un placer estar aquí compartiendo contigo y cuando quieras eres un grande tío y de verdad te lo digo en 2023 nos vemos o sea se acabó se acabó se acabó y la siguiente entrevista va a ser en persona que le den por culo tío en persona hacemos un podcast live tío fuera tonterías que van 10 años que llevamos compartiendo información y cosas y no nos hemos visto 10 años tío 2013 2023 casi pero tío de verdad con la de veces que hemos ido a eventos con la de veces que hemos ido a jornadas de todo tío o sea yo que sé tío las cosas de la vida aparte tío imagínate que es la típica cosa ¿sabes? que compartimos cosas nos llevamos bien nos apreciamos y de repente nos vemos en persona y discutimos y nos enzarzamos que va tío que va si es imposible somos los dos muy tranquilos tío somos los dos muy tranquilos bueno hermano muchas gracias de verdad muchas gracias y dejaré todo en la descripción tus redes sociales tus productos y eso ¿vale? muchísimas gracias tío ha sido un placer charlar contigo José que tengas una buena tarde tío igualmente adiós tío gracias 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 gracias